Del 1 al 148, ¿en cuánto está? 133 ¡Ey! ¡Pero buenísimo! ¡Bien! Sí, sí, sí ¿Por qué? Yo estoy en 35, pero hace un par de días estaban 10, ¿no? Así que bárbaro Vengo al alza Yo soy yo que estoy en 10 y hace un par de días estaban 35 ¡Ah, mierda! ¡Ah, viene en baja! La venta Hoy lunes No, 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 no Carlos Piña y Rúa ¿No te viene mejor que ahora? No, 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 te encantaría, ¿no? ¿Te gustaba yo mucho? ¡Ah, qué capo! No, 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 te puedo cantar si querés este ¡Bien! ¡Jorge! ¡Bien! ¡Jorge! ¡Cómo me escucháis la letra! ¡Jorge! ¡Ya! ¡Y se la vive! Bueno, yo si fuera el día del séptimo cielo, cuando haría la obra, le decía al arquitecto En el cuarto swingers, en esa cama, donde se dan las festitas, ahí Poneran una esquina y armamos un recoveco ¡Jorge! 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 Por eso te sos vos, Pablo, que lo dice, y disparatado, si no perdíamos un cliente en la radio, tan prestigioso Que además siempre recibimos sus videos, que son muy ideales ¡Lunes! ¡Pablo! No sabe jugar al piedra, papel o tijera ¿Qué es el piedra, papel o tijera? No, no sabía, pero no sé jugarlo No sabe quién le gana a quién, no sabe cómo funciona exactamente el juego Pero realmente, no es por pegarle a enemigo, compañero, Pablo Cabrera No lo hace peor persona Pero sí habla de él Es sorprendente Eso refuerza la teoría de que es un tipo muy raro Mariano, muy raro El viento, el movimiento que hace el mástil cuando recibe el viento de este a oeste, de sur a norte Es lo que, es la energía que genera este mástil ¿Qué pasó? ¿De qué mástil le estás hablando? La verga No Es el mástil grande del barco, ¿no? Fin de la... Hoy, en segunda pelota ¿Me permite el segundo? Hoy Hoy lunes Siente plaza de Colonia Que realmente... No encuentra el nombre, ¿no? Dígame Ha estado a la búsqueda Reconózcalo, no encuentra el nombre en la nota que le dieron Está demorando tanto la presentación Sergio Sergio Fernández Todo el mundo se dio cuenta de que está dando vueltas buscando el nombre Qué poca preparación que hay acá ¿Por qué no? Hoy Opinión pica Hoy 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 En segunda pelota En segunda pelota Sime libre Y ahora Y ahora Jorge Carlos Mariano Y va el Ñerúa Quiero escuchar cuentos del fin de semana que tuvieron Me gustaría también compartir con ustedes algunas vivencias que tuvimos en el cumpleaños de Rafa Cotelo en el Club Tito Borjas Ah, bueno En la madrugada del sábado Para mí fue madrugada del sábado Porque Porque pude llegar en la madrugada del sábado Pero para Leye Comenzó en la noche del viernes Y también les quería comentar algo que observé Este fin de semana en televisión ¿Por dónde quieren arrancar? Por donde quiera ¿Sí? Jorge, Pablo, ¿tenés algo para arrancar? ¿Querés? ¿Cómo es el tema? Si quieren puedo hacer un relato ¿Sí? De lo que me pasó el fin de semana, ¿no? O lo que hice Pero, está, por eso Les cuento rápido lo que vi anoche No, ante noche en televisión Creo que el fin de semana fue Pobretón, tío No Pobretón, pero yo Yo no concurría al cumpleaños del Rafa Sí, bueno, otra decepción que se lleva el grupo de segunda pelota con vos, ¿verdad? Otra ausencia ¿Vos sabés cuántas van, Jorge? No, Mariano No, no, no Muchísimas Muchísimas La única ausencia mía es un asado en tu casa un enero Sí Las tuyas, a eventos de segunda pelota y de océano ¿Sabés qué? Son varias Te voy a decir una cosa Yo quise Varias Ser un poco de la organización Me llevé tantas decepciones cuando organizaba cosas Que dije, no, ya está, esta gente no No me merece ¿Y quién te merece? Todo el pueblo menos nosotros No, todo el pueblo no, pero mucha gente, digo, no sé En fin, sigan adelante, sigan adelante Pasamos muy bien Pero, bueno, no, le voy a comentar una cosa ¿Y a qué llegaste, Altito Borja? A las 2 y 25 de la mañana 2 y 25, 2 y media, por ahí ¿Estaba leyes todavía, por ejemplo? No, nadie de la radio ya Ah, pero se fueron temprano, entonces Sí Sí, yo llegué alrededor de las 10, 10 y media de la noche, una cosa así A mí me contaron que llegó Gonzalo Yeravide, Altito Borja, Cito, Cerro, Bélgica y no sé qué, ¿no? Bélgica y Bulgaria Bélgica y Galantán Ah, bueno, no, pero a mí, claro, vos me dijiste Bélgica y Gibraltar Y después el Rafa, cuando lo llamé y yo estaba yendo rumbo al club, me dijo No, 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 la esquina exacta es Bélgica y Bulgaria, Gibraltar es la anterior A mí me dijeron que entra del club Tito Borja con saco y una botellita de vino bajo el brazo Gonzalo Yeravide, Gonzalo Yeravide, y al otro día cuando hablé con el Rafa para buscar comentarios, para chusmear sobre una... Fuiste la figura más destacada, ¿no? No, me di En sus comentarios Lo cual es terrible En un evento, había figuras destacadas No, impresionante, con gente que realmente uno le va tomando cariño del trabajo, de la agencia, de distintos ámbitos, de conocerlo a través del propio Rafa Bueno, estaba la gente de la Catalina, un montón de gente de jugadores de fútbol, insignes, como, bueno, estaba el Marujo Tero Marujo Tero se quedó hasta el final, yo me fui 4 y cuarto de la mañana y seguí ahí, al lado de la parrilla, charlando, era el único hincha de Rampla entre un mundo de hinchas de ser No, alguno más de Rampla debe haber Pero no, a la hora que fui yo ya no quedaba ninguno más, era solo el Marujo Ah, sí, estaba Pampín, que además se convirtió en una especie de anfitrión espectacular Pampín es un valor No descuidaba que faltara el pan en la mesa No lo vi a Pampín, tampoco No descuidaba todo lo que tenía que estar Muchos murguistas, ¿no? Impresionante Sí, sí Estaba la Catalina que cantó, yo eso me lo perdí Hubo un momento de cánticos, sí, fantástico No, pero imagínate yo Estaba el padre, Rafa Cotelo Que se me presentó de esta manera Hicimos lo que pudimos para criarlo Y bueno No lo conocí tan solo Estaba en la cancha, pero bueno Ya está Esto es lo que hay, lo que salió, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Estaba Juancho de Posada A Juancho lo vi Sí, sí Que me dijo, no me digas que estaba de ley Ni se enteró que estaba de ley Ah, mira Porque no te tenía de visión, ¿no? Bueno, pero sí, hay varias cosas seguramente para contar Pero una que les quiero transmitir Es que yo llegué allí Y, bueno, este Estaba Primero una cosa que uno imaginaba y sospechaba Por el tenor de la invitación Que eran todos hombres Bueno, esa fue una de las cosas con las que yo no pude concurrir Claro, claro, claro Yo tenía un par de cosas bromas Y, en todo caso, podía cambiar de planes Pero no ir solo a un cumpleaños Claro, claro Tenías que salir con tu pareja Claro, claro Una pena Realmente se te extrañó Era un lugar, además Pintado Atentos a los oyentes de segunda pelota No, el piñe faltó Fui realmente una gran ausencia El piñe faltó el cumpleaños de Rafa Que era de hombres Porque no pudo desprenderse de la novia Porque tenía que salir con la novia Que la gente anote Quiero decirte que No tengo ninguna duda Que ese cumpleaños estaba pensado para mí No, realmente Lo sé, lo sé Y con un dolor aparte Rafa No tuvo mejor idea Que cada media hora Me mandaban mensajes Sobre cosas que pasaban Entonces decía Acaba de llegar tal Están cantando tal Acaban de Uy, se acaba de putear No sé quién Con no sé quién No sabés lo que le dijo tal a tal Entonces me iba como manteniendo Como si fuera tuiteando El cumpleaños Claro, impresionante Pero no twitter El mensaje de texto Entonces me iba como torturando Con una picana, ¿verdad? Impresionante Bueno, pero Cuento esta postal Dos cosas Una, determinada otra noche Me puse a contar No pude hacerlo Porque se movían Iban para acá, para allá Pero había más o menos Entre 60 y 70 invitados Todos hombres Imagínate el ambiente Lo que era Era una caldera del diablo Una buceca que se iba haciendo Que cuando me la presentaron Porque lo primero que hacía Te presentaba a la gente Rafa te presentaba al padre Y a la buceca Claro A la buceca Te la presentaban Como si fuera una persona más A mí también Por favor no lujan A presentarme a la buceca Me llegó una gran impresión Porque era una olla tan grande Que yo intuí Y lo dije durante toda la noche Que ahí adentro Debía haber un enano Sodomizado y muerto Es más En el momento Cuando el primer cucharón entra Creí ver la mano del enano Tan seguro que estaba yo Y tantos whiskeys había tomado Pero lo que les quiero contar Que es difícil de narrar Voy a tratar de transmitirlo Es esto simplemente Llegar a un lugar Como llegué yo ahí Al Tito Borja Y que Rafa por supuesto Enseguida me recibiera Como un gran abrazo Y saludos Me empezaba a presentar a la gente Y el tipo Era como una cosa El tipo te daba un impulso De presentación Y después te manejaste Y después vos seguías Pero no era Era una cosa Viste que siempre llegué a un lugar No conocés a nadie Como era mi caso O a casi nadie Pero ahí ibas como desfilando Entre la gente Totalmente Había como un fluir natural Que se armaba el grupo Pasabas de ronda en ronda Y el Rafa lo que hacía Era presentarte a la gente Y después te dejaba hacer tu vida O sea Puedo enseñarte a volar Pero no seguirte el vuelo Exacto Pero lo que quiero decir Es que ahí había una corriente Como para que cualquiera volara Sí, sí, sí Yo estuve ahí Es gente fantástica Se arma como grupo Y todo el mundo Se te empieza a presentar Y te saluda Dándote la mano Y presentándose Pero como puedo decir Con una mezcla de respeto y cariño Que es algo entrañable Que obviamente Rafa ha construido A lo largo de su vida Que uno recibe Perplejo Y entusiasmado Y la sensación Un poco a otro tiempo Y se lo dije a Yamandú Cardoso Le digo Mirá No puedo ver Más que con Una gran alegría Esto de Rafa Y una gran envidia También te lo reconozco La envidia de qué De tener ese tesoro Ese grupo de amigos Increíble Numeroso De todas las edades De todas las edades De todas las calañas De todos los orígenes Porque ahí había Estaba realmente todo mezclado Pero no entre veras Era fantástico A mí ya me invitaron Que buena definición Que hiciste genial Una cosa afectiva Muy grande Me invitaron a pescar A Punta Yeguas Que lo haré Cuando venga la primavera ¿Sabés lo que tiene eso? Que es lo que hablamos Muchas veces Que son ese tipo de clubes Que son verdaderamente Clubes sociales Verdaderamente Que nos pasó Como parecido Cuando fuimos al Universal Por ejemplo Que tampoco Conocíamos a nadie En una fiesta más chica Porque caímos una noche Cualquiera digamos Exacto Pero con esa misma actitud O como son los clubes En general Es un club de De básquetbol De segundo Donde son poca gente Pero que la Es verdad Igual nosotros Nosotros tenemos una ventaja ¿No? Tenemos una gran ventaja ¿Sabés lo raro Que sean esos grupos? Perdóname Mariano Para terminar Que son grupos Que solo siendo Relativamente cerrados Se puede construir Esos lazos afectivos ¿Me siguen? Es decir Un grupo de gente Que se ve la misma Durante mucho tiempo Y sin embargo Lejos de estar cerrados A los demás Permanentemente Se abren Para recibir a otros ¿Me explico? Sí Es una cosa Contradictoria Pero que ocurre Yo creo que en esos clubes Lo que tiene la base Es en Tener las reglas bien claras Reglas que no están escritas ¿No? Ajá Sí Porque o sea El abrazo va a estar el primero Pero vos no le podés fallar Claro Si te marcan Creo que te marcan Así como son Abiertos para el abrazo También son rápidos Para la Para el rechazo Este es un sorete Sí, sí, sí Es lo que decían de vos Pero con detalle Claro A vos ya te marcaron un par Como un sorete De la puta madre ¿En serio? No, el piña no sirve para nada ¿Quién? ¿Quién dijo? Alguno de los amigos Rafa Chanchas Puedo haber sido el ejemplo Uno El que iba haciendo Los torniquetes de oreja A los invitados Ah, sí Sí, claro Dijo que no servías para nada Porque él te esperaba que fueras Y no fuiste Que él es gran oyente De segunda pelota Que el día que El día que el Rafa Le dio el chupón al Manteca ¿El chancha? Era el Manteca, ¿no? ¿El chancha de barba? Era el Manteca, ¿no? Sí, el Manteca El día que le dio el chupón al Manteca Él en su ambulancia Puso la sirena Como si estuviera Haciendo una emergencia Sí, un grande Un gran cerro Te borró de la lista Sabés que yo intuía Que él me tenía borrado de la lista Y aparte prefiero ni cruzármelo Si me borró de la lista Porque es un tipo grande, ¿verdad? Muy grande Pero hay varios que estaban decepcionados con vos Muy decepcionados No pude ir, Mariano La verdad Nadie más que yo quería ir a ese cumpleaños Te lo puedo firmar acá Pero está No, no, no Se lo que pasa Yo ya ni te creo Porque varias veces ha pasado Que en reuniones de la radio Ya sea de noche o de día No vas Y no creo que siempre te quedes con las ganas de ir Me parece que ya ni te interesa ir No, no seas así, Mariano Qué duro que seas conmigo Mal, mal ahí Mal ahí No, no ¿Cómo no me va a gustar ir a un lugar Donde iba a cantar Murga? Era el lugar que... Pero después, Jorge Pasan tres, cuatro días Cinco días juego mucho Y terminás saliendo con otra gente Que no somos nosotros ¿Entendés? Calculé mal los tiempos Es así, tal cual Calculé mal los tiempos No me tocó fecha libre ese día a casa Che, les quería comentar algo Que vi en televisión el sábado de noche Porque puse DirecTV en casa Se vienen los Juegos Olímpicos DirecTV promete una programación increíble De los Juegos Olímpicos de Londres Y entonces puse DirecTV Y estoy descubriendo canales Que antes nunca había visto Y el Zapping es frenético ahora, ¿no? Imaginate Casa Nueva Telenueva y DirecTV Estoy como loco Ni salgo de casa El fin de semana me pasé en casa Haciendo Zapping Y ordenando ahí el apartamento Todo Porque sigo siendo un recién mudado todavía Y por ejemplo Tiene algunos canales argentinos Que yo no tenía antes En el cable Que son Telefe, Canal 9 Y América Pero además Hay muchos canales deportivos Que el otro cable no tenía Algunos que te pasan Por ejemplo Todos los días Cualquier torneo de ATP Que estés jugando de tenis Muchos canales de noticias Que yo no tenía Incluso tiene radios Podés escuchar Radio Caracol Si está pasando algo importante en Colombia Y querés escuchar una radio colombiana Pones Caracol Y hay radios de otros lugares Y como está Haciendo Zapping el sábado de noche Y me encontré con el programa TBR Que yo no tenía ni idea Que lo estaba pasando Canal 9 ahora Y los conductores son Gabriel Jules Y Pablo Rago Pablito Rago Yo no sabía Pablo Rago Sí, me enteré mirándolo el sábado de noche Y está en Canal 9 Claro Después me contaba Manolo Que Sebastián Wanreich No está más Porque se quedó Se quedó en Canal 13 Haciendo la Biblia y el Calefón Entonces TBR se fue para este canal Me resultó una Una experiencia pintoresca Volver a ver televisión registrada Después de mucho tiempo Y aparte ¿Quién era el invitado? Víctor Hugo Morales Entonces ¿Qué pasa? Entre los tapes Porque TBR creo que está Medio afiliado a Cristina ¿No? ¿O no? A morir Este que vi yo Estaba súper afiliado a Cristina Lo que pasa es que ahí Ellos se van del 13 Justamente por estos líos Sí, ahí va Estos son algunos que optaron Por quedarse Que fue el caso del pelado De el chat de Atlanta Que no me acuerdo Número Wanreich Y Canal 9 aparte Ahora está muy ligado Al gobierno Se ve Porque además de tener Un programa Como Televisión Registrada Que suena bastante Oficialista Cuando ves los informes También Canal 9 Tiene a Víctor Hugo Morales Haciendo bajada de línea En televisión Tiene su programa semanal Víctor Hugo Que lo hacía en radio Lo tiene en televisión Ahora en Canal 9 ¿América cuáles? Son 5 canales Canal 9 te estoy hablando Por eso te digo Exacto El 13 Telefe El 9 América Y el 7 No, no El 9 no es América El 9 es Canal 9 El 9 América Y el 7 Son 5 Sí, exacto Yo creo que eran 4 nomás Este Y bueno América que viene a ser El 11 El 2 creo ¿No? El 2 El ex Canal 2 de Argentina Y qué te iba a decir Bueno, está Obviamente que pasaron Muchos informes Súper interesantes Con mucha sustancia Entonces Entre los informes Y la verborragia De Víctor Hugo La conducción De estos dos hombres Jules y Rago Pasó a ser algo nominal Solo Solo Presentaban los tapes Y le decían ¿Y Víctor Hugo? Víctor Hugo Bla, bla, bla Sí, totalmente Le decían Nada más O sea, lo conducía Cualquiera Ese programa esa noche Víctor Hugo Obviamente que Para mí resulta Un tipo admirable Y yo me deleité Escuchándolo Pero la verdad Vi a un Víctor Hugo Morales Que a su verborragia Natural Y a su inteligencia Que aparte da gusto Escucharlo Pero a esa inteligencia Y a esa verborragia Le agregó Una posición Defensiva Permanente Que ya me parece Exagerada A veces Está totalmente A la defensiva Víctor Hugo Ya De los ataques Que le vienen Del grupo Clarini Y de todos aquellos Allegados ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Queda tan defensor Del gobierno Que a veces parece Más realista Más cristinista Que Cristina Pero lo hace Para defenderse De embates ¿Entendés? Lo que pasa Que son esas cosas Que radicalizan Parecido Tema a Tenfield Acá hay gente Que lo ha Hablaba todo el tiempo Todo lo que hacía Tenfield está bien Y gente que Todo lo que hacía Está mal Y que llega un momento Que se enfrentan Tanto las partes Que ya está Agarrás para acá Y chao No hay forma De verlo distinto Me parece que Víctor Hugo Pasa lo mismo Pero Víctor Hugo Lo que te dice Es que si el mañana Tiene que criticar Al gobierno Lo va a hacer Pero el tema Es que como está Todo el tiempo Cuestionando Los titulares Del grupo Clarín Ya sea en Clarín en papel Clarín en internet O TN O lo que sea Está cuestionando Todo el tiempo Esos ataques Al gobierno Entonces claro Queda como un defensor Permanente Del gobierno Y sabe lo que sacó En un momento Que me resultó También algo curioso Dijo Como yo estoy siendo Víctima de ataques Permanentes Y ya veo que se van A empezar a meter Con mi pasado Y cuando hablo De mi pasado Es mi comportamiento Durante la dictadura Militar en Uruguay Saqué esto Entonces sacó Una revista Que se llama Urulix Urulix Con la banderita Uruguay Como si fuera un Wikileaks Pero uruguayo En el que te trae Todos los documentos Sobre lo que decían Los militares Del proceso uruguayo Sobre Víctor Hugo Esto era lo que opinaban Los militares De la dictadura uruguaya De mi Opinaban esto de mi Los jefes de la junta Los comandantes Opinaban esto Y están todos los documentos Y dice Acá van a ver Cómo me perseguían Cómo me escuchaban Qué seguimientos hacían Para que después Mañana no digan Que yo de repente Tenía cierta afinidad Con la dictadura uruguaya Entonces les entregó A cada uno Un Urulix Y dijo que El Urulix Se puede leer En su página web Y que a sus allegados Se los hace llegar En formato de revista Pero claro Está tan a la defensiva Que sacó el Urulix No, sí Están locos los argentinos Están en el medio De una guerra Entre dos Dos bloques La guerra No son dos bloques Que están quebrando Todo el tiempo Pero ahora con Scioli también Dentro del bloque Está el diablo Según él Es cristinada Contra todos los garrajes Nadie tiene un lugar La fuerza de gravedad Te lleva para un lado Para el otro Todo el tiempo Y nadie Y nadie que está dentro De uno de los ruros No podés estar En un lugar independiente Digamos Lo cual es muy asfixiante ¿Sabés quién creo Que se perfila Como para un lugar independiente Y por lo que escuché Viene bien Es este ¿Vineres? Hermes Viner Sí Ese que se perfila Como una tercera opción Menos este Más moderada Más onda Tabaré Y más creo que El que hizo la campaña Con Valenti Y con Tabaré Y que Tabaré Medio que lo apoyó Sí, sí Valenti lo apoyó Que era el asesor de Tabaré Le hizo la campaña a Valenti Bastante parecidos En su manera de pensar Incluso es médico Igual que Tabaré Pero de repente Eso lo puede hacer Algún político Con mucho esfuerzo Pero los comunicadores Los periodistas Permanentemente Ah, pero sí Estaba saliendo De los comunicadores Sí, sí, sí Lo que hizo Víctor Hugo Fue adelantarse Él dijo Víctor Hugo Dio a entender Que ya hay gente Que está empezando A cuestionar También su comportamiento Durante la dictadura Como que escuchó Algún rumor Entonces antes De que empiecen a acusarme También de eso Saco esto Para que ustedes vean Y confirmen Lo que opinaban Los militares Del proceso en Uruguay De mí Esto es lo que opinaban Los militares De la dictadura De Víctor Hugo Morales Así me perseguían Así me escuchaban Este es el concepto Que tenían de mí Van a ver Y esto no es una biografía Que la escribí yo Ni un amigo mío Es lo que opinaban Los militares De Víctor Hugo Morales Pimba Obviamente Igual suena raro Que el tipo Saque una cosa Antes de que alguien Lo acuse, ¿no? Él dice que alguien Ya lo está acusando Ah, como que ya había Como que alguien Algún rumro Algo escucho Algún rumro Ahí va Y se ve en una ola grande Viejo zorro de reacción Si escuchó algo Por ahí en algún programa O alguien le comentó Mirá que Mirá que La mano viene para acá Te van a tirar para esta Exacto Y bueno Y eso Tenía el dato Se ve que tenía el dato Tuve la ventaja Tuve la chance de verlo Haciendo este zapping Entonces En direct Y el tema Se llama así Mirá es Urulix Dictadura en Uruguay Los archivos Sobre Víctor Hugo Esa es la portada De esta revista Que tiene Algunos documentos Con fotos de Víctor Hugo Morales Y cosas que escribían Los jefes De la junta militar En Uruguay Sobre el periodista uruguayo En aquel momento El mejor relator De fútbol de Uruguay Muy bien Quiero mandar un abrazo grande Porque yo estuve Este fin de semana En el club de Bocha En la isla En Malvin En Malvin Ahí con las muchachadas En la isla Así que un abrazo grande Para ellos Que siempre aparece Algún que otro oyente Siempre hay algún oyente Por ahí en la vuelta Así que un abrazo Para Raúl Para toda la muchachada Para Sergio Toda la barra Que pasamos una Una velada tranquila Y espectacular Cantando Silvio Rodríguez ¿Verdad? Muy bien Pablo? No, yo tranquilo Bueno, no tenías algo Para contar el fin de semana Sí, sí, tengo algo Para contar, sí Pasa que a Pablo Vos no te cae muy bien Gracias a Víctor Hugo, ¿no? No te cierra el todo Sí, no me cae muy bien No te cae Me pareció así Pero la puta madre ¿Por qué vos? ¿Por qué? Porque me puede colocarle bien Pero ¿por qué no te cae bien? ¿Por qué? Tipo que cambia de opinión Sospechosamente Es como raro ¿Cómo sospechosamente? Porque antes les daba A los Kirchner Y un día para los otros Leyes y medios mediante Pasó hasta la favor A mí me parece un cra Víctor Hugo Pero la verdad La entrevista que tiene hoy No me cae muy simpática Pero igual me parece Un tipo admirable Lo admiro ¿Qué era, marido? Me mataste, Pablo Yo he hablado con mucha gente Por haber hecho La investigación De la trayectoria del Toto Que también fue Hablar con mucha gente De otras radios, ¿no? Que no porque del Toto, ¿no? Y recuerdo acá Un periodista Que vino a una entrevista Abre Palabra Que antes de esa entrevista O sea, que trabajó En la época de Víctor Hugo Decía que Víctor Hugo Había sido usado Por el régimen En el sentido que Esa cosa de Algún juego Y un chichoneo De peleas Con un relator Como para tapar Otras cosas, ¿no? Porque viste que Hoy, por ejemplo Esa fecha en Maracaná De los siete goles De Morena Que fue una fecha Que fue la única fecha Que no transmitió El equipo oriental ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí ¿Se acuerdan de los siete goles De Morena? En el 76 creo que fue El equipo oriental Le fue prohibida La entrada a Víctor Hugo Y a Polié Al Estadio Centenario No podían entrar Por la junta Por el coronel Que, no sé Dirigiría Sí, sí La UF, ponele, ¿no? Entonces ese partido Justo fue el que no relató Víctor Hugo Y siempre tuvo Como una pelotera Víctor Hugo Le pidieron hacerla Y él no aceptó O sea, el que No aceptó una biografía Algo para esconderte En el libro Bueno, no necesariamente ¿No? Me gusta igual la máxima Que tiró Me gusta por donde grita No, por esconder Capaz que Se quebró la biografía A uno, ¿no? Que quede como Como escrita Una cosa muy firme Sobre algo tan Tan complejo Como en la propia vida ¿No? Che, ¿y qué vas a contar Del fin de semana, Pablo? No, bueno Dejalo, termina Que estaba hablando No, pero de Víctor Hugo Habló obligado Él dijo Yo tengo algo Para contar el fin de semana Que empezó a hablar Iba a decir algo Estaba por ser Redondear una idea No, después hay otros Hay datos interesantes No, no, no Sí, sí, también No, hay algunos Que prefería no contarlos Porque creo que Ya sería un resorte De un asunto privado De su familia Que no viene de casa Claro, claro Bueno, está bien Vos has investigado De ese mundo, ¿no? Claro, capaz que tiene Marjadas datos Que nosotros no manejamos Ojo Son versiones Que me tiraron Uno o dos personajes Capaz que si yo le digo Que es por ejemplo Vos Pini y Mario Me dicen una cosa de ley Yo lo creo como que es cierto Y te lo digo a vos Puede ser Tal cosa No Nada que ver, chao Porque vieron que A veces la historia Se difumina En Uruguay Con cualquier tipo Que le vaya bien Y creo que podemos Estar con testes En que Víctor Hugo Va a tener una gran Cargada profesional Va a ser víctima Seguro de alguna Infamia que otra ¿No creen ustedes? Sabés que yo creo Que Víctor Hugo A mí me cae bien Pero no soy fanático Por ejemplo Hay mucho Toda una generación De periodistas deportivos Que lo aman a Víctor Hugo Y por Dios A mí bien Como comunicador Es excepcional Pero no me parece Tampoco Yo no fui al Cumpleaños Yo nunca lo consumí Por un tema Generacional Porque ya cuando Crecí Ya estaba en Argentina Haber escuchado Hace 20 minutos Su relato en su vida En mi vida Yo no fui Y me dio mucha tristeza No haber ido Porque me hubiera encantado El cumpleaños Del Rafa el viernes Más allá Por sonríes Después tenía Una despedida De solteras De mujeres En una casa Y esa despedida Iba a terminar A la una Y terminó un poco Más tarde Porque llegué Más tarde Y a mí me generó Un trauma La época Trabajar en caras Y más caras Por el hecho De salir tarde A vos te de pasar Con Telemundo Nocturno Lo mismo Y llegar A eventos Ya desarrollados Ah, no es fácil No perdás nunca Porque la comida Ya pasó La gente Ya hace 3, 4 horas Ya hay instancias Dentro de ese Ágape Que están Hay un estado De copetín importante Igual yo considero Que eso termina Siendo también una excusa Porque uno Se pone al día En pocos minutos Yo llegué 2 y media de la mañana El cumpleaños de Rafa 2 y 25 de la mañana Habré llegado Y a las 3 menos 10 de la mañana Ya estaba con uno más Tomando vino Y charlando Y comiendo una torta de cerro Me perdí la uceca Y me perdí De charlar Con los compañeros De la radio Que ya se habían retirado Me perdí a la Catalina Cantando Pero uno Si realmente Tiene todavía La energía Y ganas de ir Va Y se reengancha Si, pero igual Es verdad lo que dice Pablo De que Llegar A veces llegar A un lugar Sobre todo Si hay gente Que toma mucho Ya llegas Llegas en otro planeta Bueno, pero mirá Que el otro día No estaba todo el mundo En pedo Había Por eso digo Sobre todo si hay gente Que toma mucho Ah, no El otro día Te digo la verdad No había mucho Mucho alcohol Así en el sentido De gente borracha Por ahí Habría dos o tres en pedo Y después veinticinco Que estaban ahí Charlando Sobrio Como el Rafa El cumpleaños Estaba súper sobrio Pasa que ahora Como hay que manejar Ahora es complicado Mamarse No, yo yo hubiera ido Llegaba a las dos Ponele O minutos más Minutos menos Y tampoco quería ir Porque si llegaba A las dos No me podía ir antes Por lo menos De las cuatro Claro Y el otro día Me tenía que levantar Temprano Porque había programado Con mi novia Irme para afuera El sábado y domingo Entonces Si yo ya iba El cumpleaños de Rafa Y me tomé Algún competín Me iba a acostar A las cinco de la mañana O seis Ya grababa la levantada Y ya el sábado Arrancaba menos diez Y todavía Que ya había hecho Un programa con mi novia Después de muchos meses Que la veo poco En las noches Porque siempre tengo Una actividad Vestido de blanco Y con peluca Era como una infamia Para dar parte O estar hecho huasca El sábado Entonces Por eso Desistía Antes de ese evento Igual recibí mensajes También Cotelo tiene grandes cosas Una de ellas Que te Manda mensajes motivadores Claro Yo mando un par de mensajes Cuando los leí Dije no Esto Te dieron ganas Esto no Usted no puede No debe dejar de ir Como el aviso del país Claro ¿Qué te decía? Bueno Me hizo el relato De que estaba precioso Que si llegaba después Claro Él no sabía Que yo tenía Una despedida soltera después Él pensaba Que yo terminaba En el canal Y que arrancaba Como escupida para allá Que tenías tiempo Si tenías que esto Estaba llegas A la hora perfecta Yo dije Sí, lógico Si llegas A once y media A doce Está divino Y después Mandó un mensaje Sobre un compañero De la emisora Que le estaba comiendo La oreja A dos presentes Un ex jugador De fútbol Y un directivo A mí el cuento más grande Es el de Un integrante de la emisora Con un ex directivo De la empresa Doña de la derecha De la televisación Dígalo No, no, no No, no Pero está muy bueno Me dejarla picando así ¿Saben quién me dijo Que estuvo? ¿Saben quién estuvo? El profesor Que llegue la vida Estuvo Y dicen que estaba Como perro Con dos colas Él estaba en su Qué mango Otro que se fue temprano No lo vi yo Parece que se embriagó De mal Lo tuvieron que llegar a casa Se ve que se le llevaron De en pleno borracho Tiraba De la sonda Adentro de la buceca Que ahí lo que tenía pegada Pero la gente igual Hasta eso Se fumó A veces que fue Que fue el personaje De la noche Después cuando venga De por oro Vamos a estar conversando Se debe haber llevado El saco Los bolsillos De saco Voltados de morcillos Sí Porque él es muy afanado Con mi vida Sí Bueno en fin Gracias por ver el video Gracias por ver el video.